Hablamos ahora sobre las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Beijing cuenta con numerosas herramientas para responder a las medidas arancelarias estadounidenses, pero la prioridad de China es no tener conversaciones con Washington para lograr la cancelación del aumento de los aranceles sobre bienes chinos por valor de 550.000 millones de dólares. Este es el mensaje que ha manifestado el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Kaofeng, que retiró que un aumento de la escalada de pensión comercial entre ambos países podría afectar seriamente a las empresas estadounidenses. En otro orden de cosas, Kaofeng también habló sobre la nueva propuesta del gobierno de construir un sistema de crédito social corporativo y sobre el listado de entidades poco fiable que fue anunciada recientemente. El portavoz aseguró que estos dos proyectos son sistemas diferentes que se usarán con distintos signos.